A ver, ¿no? Ay, yo, pues. A ver, a ver. No piso, aquí voy a chorrir, ahí, yo. A ver, a ver, a ver, a ver. No piso, aquí voy a chorrir, ahí, yo. No piso, aquí voy a chorrir. No piso, aquí voy a chorrir. No piso. No piso, aquí voy a chorrir. No piso, aquí voy a chorrir. No piso, aquí voy a chorrir.